Ahora tendremos a Nicolás Antoniello con la propuesta de política LAC 2018-1, propuesta de creación de un registro global de Internet, GIR. Estimados, un comentario, le estuvimos charlando un poquito con Paola antes de expresar la posición de la propuesta. Hablamos con Jordi, más allá del resultado del alza de manos y de los números, lo que significan, es solamente una validación de que la propuesta tuvo bastantes comentarios de gente que no estaba entendiendo y que no tenía mucha... No estaba muy claro. No estaba muy claro, entonces, más allá de los números, no sé qué con los números en la cabeza, quédense con la idea de que Jordi va a seguir discutiendo esta propuesta en la lista y tratar de que todos, en el caso de él, lleguen a... Bueno, sí, Jordi menciona que no se entendió un poco el objetivo que él estaba buscando, así que lo importante es que, de nuevo, participen en la lista y le comenten a Jordi todo esto que se está comentando acá. Y, bueno, les agradecemos. Nico, perdón. Bueno, buenos días a todos. Todavía no almorzamos, así que puedo seguir diciendo buenos días. Después de ver esto que pasó acá, me acordaba de la frase que dijo Ariel Greiser hoy en referencia a un grupo de rock, la frase mía para esto sería el nombre de una canción de Guns N' Roses, algo así como Welcome to the Jungle, digamos. Bien, la propuesta de política 2018-01 que realicé es una propuesta global. Las propuestas globales siguen un proceso un poco distinto al de las propuestas que solo aplican a la región. Eso está explicado bien detallado en el manual de políticas, pero básicamente para que una propuesta global se apruebe, eventualmente se apruebe, se tiene que discutir en los cinco REALS, tiene que ser el mismo texto que se discute en los cinco REALS, exactamente el mismo texto, y tiene que ser aprobada en los cinco REALS para que finalmente se apruebe. De hecho, hay muy pocas, creo que con una mano me sobran dedos para contar la cantidad de políticas globales que se desarrollaron en los últimos diez años, digamos. Un poco al principio quería poner ahí la motivación, digamos, que la política esta busca o apunta, si se quiere, a organizaciones que operen en más de una región, y que además necesiten recursos de más de una región. Es decir, hoy en día si una organización opera en las cinco regiones, debería solicitar para asignar a dispositivos o a sus redes, digamos, recursos de numeración, o sea, direccionamiento IP y número de sistemas autónomos en cada una de las cinco regiones. Por otro lado, hay un tema que puede ser o sonar un poco futurista, digamos, pero en algún momento yo creo que tarde o temprano se va a necesitar asignar direcciones IP fuera de las cinco regiones. Sí, ya hay desarrollo a nivel de IETF de protocolos para comunicaciones con dispositivos que están fuera de la tierra. O en lugares, podría ser en los océanos o en donde fuera, que no aplique directamente, si se quiere, la jurisdicción de una de las cinco regiones actuales. Ese tipo de asignaciones también estarían cubiertos por esta política, digamos. También busca simplificar de alguna manera el proceso de solicitud para esas organizaciones que operen en más de una región simultáneamente. Es una especie de ventanilla única, digamos, donde la organización haría una solicitud de un espacio de direcciones a ese registro global, ¿sí? Y ese registro global las asignaría y no habría necesidad de ir a cada una de las cinco regiones. Y, bueno, hoy en día también hay algunos casos, no se puede decir que son muy populares, pero los hay donde hay organizaciones que solicitan recursos en una región y los utilizan en una o más regiones, digamos. Y ahí, bueno, pueden llegar a problemas técnicos. Si uno solicita un número de sistema autónomo, por ejemplo, y lo utilizan en más de una región, ¿sí? El sistema autónomo, digamos, si está separado, si son disjuntos, digamos, no debería repetirse el número de sistema autónomo. En general se utilizan soluciones como, por ejemplo, túneles o mecanismos de ese estilo para poder resolver eso y no tener que solicitar recursos con los costos que tiene asociados eso y los costos no solo económicos, sino de administrativos, de estar en cada región solicitando recursos. Bien. Algunas consideraciones sobre esta propuesta, digamos. Como decía, se trata de una propuesta global y mi idea fue plantearlo como una propuesta global de política en una fase muy empaniales, digamos, muy temprana del desarrollo de la política para que fuera discutida. En mi experiencia es muy difícil que un tema de una propuesta así sea discutida de otra manera que no sea planteándola como una propuesta global y, bueno, de alguna manera que ingrese en los foros de políticas de los cinco registros y que se discuta, digamos. No se trata de una política que busque alterar la estructura actual de los cinco registros existentes. No cambia, para los cinco registros existentes, no cambia la forma en la que se manejan los recursos en las regiones. Lo que se propone es la creación de un registro global que sea administrado por los cinco registros actuales, o sea, tampoco se está proponiendo crear una estructura nueva, digamos, de personal o lo que sea, sino que, de alguna manera, sí sería una carga adicional para los cinco registros actuales, pero no se estaría creando una estructura con gente que tenga que trabajar específicamente en ese registro, ni nada de eso. Entonces, se utilizaría lo que ya está funcionando, digamos. Implicaría, bueno, esto también tiene, acá en las consideraciones recogí un poco también algunos comentarios del análisis de impacto que realizó el staff del ACNIC sobre esta propuesta. Una de las implicancias o consideraciones que va a ser necesaria de avanzar en esta propuesta es la modificación de lo que se llama el, no me sale en español, está escrito ahí. Lo que se llama el ICP2 de ICANN, que es en el, a nivel de la forma de asignar o de, perdón, de asignar o de crear nuevos REARs. Digamos, en ICANN hay un manual que recoge los requisitos que hay que cumplir para la creación de nuevos REARs. Sí, ese es el ICP2. Eso fue hecho en la época en que existían solamente tres REARs. Sí, luego aparecieron, bueno, el ACNIC y AFRINIC. Y no ha sufrido modificaciones. Y lo que, básicamente, lo que contiene es eso, todos los requisitos que hay que cumplir para que ICANN, de alguna manera, analice y eventualmente apruebe la creación de un nuevo registro. Y, bueno, eso habla de registros regionales, esto sería un registro global, no está considerada la existencia de registros globales en ese manual, y hay otras consideraciones que no son compatibles con el texto actual de ese manual que habría que modificar. También implicaría, obviamente, una coordinación más fuerte entre los cinco REARs para la gestión de ese registro global. implicaría también la generación de un manual de políticas de ese registro global. Ese manual de políticas eventualmente puede recoger, creo yo, la gran mayoría de las políticas existentes actuales en los cinco registros, porque son bastante compatibles. Y en los casos en los que hay incompatibilidad o colisiones entre políticas, bueno, habría que... la política que finalmente quede inscrita en el manual de ese registro global sería lo que va a haber que discutir más y, bueno, y que los registros actuales y la comunidad debería analizar más en profundidad, digamos. Y, bueno, eso más o menos son las consideraciones que quería hacer. Y, por último, lo que quise poner acá fue un extracto justamente del manual ese de ICANN sobre criterios para el establecimiento de un nuevo registro de Internet. Y lo importante para mí que quería resaltar es lo que está en amarillo, digamos, que básicamente dice qué condición se debe cumplir para que ICANN considere eso, digamos. Y lo que dice ahí básicamente es que tiene que haber una fuerte motivación de parte de la comunidad, en este caso de la comunidad global, para que ICANN considere o evalúe la creación de un nuevo registro. Esto fue lo que sucedió cuando se creó el ACNIC y fue lo que sucedió después cuando se creó el registro de AFRINIC. Recordemos que antes de la existencia del ACNIC, a nivel de todo el continente americano, las direcciones eran asignadas por ARRIN, digamos. Bueno, en definitiva, la propuesta es una propuesta que está muy en pañales, está recién naciendo, digamos. El objetivo de proponerla en los cinco registros de Internet con una propuesta global, vuelvo a repetir, es para discutir, para dar la discusión, digamos. Yo creo que esto va a ser necesario en un futuro y está bueno empezar con las discusiones estas lo antes posible. Y bueno, está abierto a... especialmente abierto a todos los comentarios y críticas acerca de las implicancias y los pros y los contras de empezar a pensar en tener, además de los cinco registros regionales, un registro global para que asigne direcciones a nivel global y fuera de... también para que asigne direcciones en los casos futuros o actuales fuera de las cinco regiones. Eso es todo. Gracias. Gracias, Nicolás. Nosotros ya habíamos conversado con Nicolás sobre la alzada de manos. No vamos a tener alzada de manos en esta propuesta. Simplemente queremos escuchar sus comentarios específicamente para que Nicolás pueda seguir trabajando en esta propuesta. Adelante, Ricardo. Ricardo Patara. Como yo escribí varias veces en la lista, soy contra esta propuesta. No veo un problema que se busque solucionar, quizás, sino un problema económico, porque, como indicaste, quizás una organización global tiene que solicitar diferentes direcciones en diferentes regiones y por eso pagar. Entonces, me parece que es un problema económico más que técnico. Entonces, no creo que sea interesante eso. Ahora, un punto muy importante del ICP-2, lo que comentaste está bien, pero no es el único punto. Ahí indica que no se puede crear un RIR en una área que ya exista un RIR. Entonces, para evitar la competencia. El global Internet Hedgehog que propones crearía competencia. Entonces, ese es un punto muy importante. No solamente eso de que hay que obtener apoyo, sino que el ICP indica que no se puede crear un RIR donde ya existe una área de cobertura. Ricardo, gracias por los comentarios. Hacer dos comentarios nomás adicionales a eso. El primero es que, a ver, ni siquiera está claro que una política global pueda terminar en la... Yo creo que no. Una política global seguramente no puede terminar en la creación de un RIR porque el estatuto de ICAN dice que para crear un RIR lo tiene que hacer ICAN, digamos. Entonces, de nuevo, esto es como una especie de forma ordenada y establecida de cómo discutir a un nivel global una propuesta de política que no va a ser aprobada por el proceso de política global porque lo tiene que aprobar ICAN a través de un carril distinto al que estamos acostumbrados, digamos. Entonces, por ese lado no está. Y lo otro es, sí, el manual este, como bien decís, establece que, entre otras cosas, no se puede solapar el área de influencia de un registro, digamos. Justamente digo, no es compatible con este manual. Habría que eventualmente modificar el manual. Pero no creo que genere competencia por varias razones. Primero, porque no hace asignaciones exclusivas en una región. Segundo, porque, de nuevo, la propuesta es que esté operado por los cinco registros regionales entonces tiene que ser una coordinación entre los cinco registros regionales. Y tercero, los casos en los que hay asignaciones son asignaciones fuera de las cinco regiones o en las cinco regiones simultáneamente, pero en ese caso es simplemente una tarea administrativa de coordinación y de registro en cada uno de los registros locales. No es, y de nuevo, yo no creo que las políticas estén para resolver temas técnicos solamente o casi ninguno, digamos, sino son más bien problemas administrativos. La función de los RIR es administrativa y alguien se podría preguntar por qué cinco y no uno o tres o veinte, digamos. Es discutible también. Sí. Solamente para completar. Mencioné el tema de la competencia porque es parte ahí del ICP como un ejemplo para evitar la creación de un RIR donde ya haya un RIR. O sea, el ICP indica que si ya hay una institución que hace el servicio de Internet en una región, no se permite crear otro. Entonces, el RIR, el Global International History, va a solapar. Entonces, eso el ICP lo prohíbe. Las políticas deben tratar de temas administrativos, pero en especial técnicos. No veo un problema administrativo. El tema económico no es totalmente administrativo. Administrativo en el tema de las asignaciones sería algo que impide o se hace difícil utilizar un recurso. Si es por un tema que se termina pagando un poco más, no creo que sea una justificación para una propuesta. Sofía Eipinic. Tenía dos, sin manifestarme ni a favor ni en contra de la propuesta, tenía dos comentarios más bien informativos. Y el primero tenía que ver con lo que comentaba Ricardo y lo que tú decías del ICP-2. Creo que está fuera del alcance del PDP. La verdad es que no sé cuáles son los mecanismos que ICANN requeriría para manifestar el interés de una comunidad en hacer esos cambios, pero no creo que sea el foro de políticas el lugar donde haya que discutirlo. Y el segundo tenía que ver con la carga operativa que estos generan. Las consideraciones mencionadas que va a incrementar la coordinación. O sea, va a ser necesaria una carga en cuanto a coordinación entre los RIRS. En el detalle de la propuesta se habla de que si, dependiendo de las regiones en donde está activo el solicitante, van a tener que coordinarse los RIRS correspondientes, ver qué política se aplica. Y eso todo tiene una complejidad que en definitiva va a aumentar los costos operativos para los RIRS. Y me parece que es importante tener en cuenta que si se aumentan los costos operativos de los RIRS, eso en definitiva tiene una repercusión en los costos de la membresía, porque son los que dan soporte a esos costos que tenemos los RIRS para operar. Entonces, simplemente a nivel informativo, que es algo a tener en cuenta. O sea, que por resolver tal vez el problema de algunos miembros en concreto, que como decía Ricardo, no están teniendo problemas técnicos para recibir recursos, sino son más bien problemas económicos porque les genera un costo adicional solicitar en más de una región, puede llegar a tener una repercusión en toda la membresía al tener que pagar más por incrementarse costos operativos de los RIRS. Gracias, Sofía. Un comentario nomás sobre el lugar o la instancia en la cual discutir este tipo de políticas. Sí, yo tampoco lo tengo, como decía, 100% claro, porque una cosa es el estatuto de ICANN y los requisitos para un nuevo RIRS, y otra cosa es los procesos actuales de desarrollo de políticas. Ahora, lo que sí es seguro es que a nivel del ASO, del ASO AC, el ASO asesora a ICANN en materia de políticas globales, y desde ese punto de vista esto sí sería una política global. De hecho, el ASO ya trató este tema, digamos, Jorge capaz que es uno de los representantes en el ASO de nuestra región lo puede aclarar un poco más. De alguna manera, sí sería una política global que se canalizaría, entre otras cosas, para que se canalice al resto de los RIRS, el análisis del ASO debería, si fuera la decisión que tomaran, debería volcar la propuesta de política en el resto de los RIRS. Por ahora lo que se decidió es esperar a este foro público, digamos, para ver cuáles son los comentarios que se reciben, y luego de eso, en base a esos comentarios, el ASO tomará una decisión de volcarlo o no formalmente al resto de los registros regionales, lo cual no impide que se pueda presentar la política en cada uno de los registros de forma independiente para que sea discutida y poder medir un poco también la opinión en todos los registros. La verdad es que no estoy al tanto de la discusión que ya existió a nivel del ASO, pero creo que las políticas globales lo que dictan es cómo IANA asigna los recursos a los RIRS y no la creación de un nuevo RIRS. Por eso decía, yo considero que está fuera de alcance. Luciano Minuchín, de Argentina. En general, me parece interesante lo que estás planteando. Creo que para muchas empresas que son globales es un inconveniente más que nada a nivel administrativo, a veces recurrir a direcciones IP de distintos RIRS. Que una empresa sea global no implica que sea una gran empresa. Entonces, realmente eso es para lo que más aplica. No creo que tenga relevancia para una gran empresa a nivel global porque lo puede manejar administrativamente. Pero una empresa puede ser pequeña y tener que requerir IPs de distintos RIRS, me parece que eso es algo que esto lo podría solucionar. Sí me surgen un par de dudas. Una es, creo que es una propuesta importante, se trabajaría en paralelo en todos los RIRS. El tema es el tiempo que puede llevar el que esta política se termine implementando, sobre todo con el avance de la tecnología y hacia dónde puede cambiar algo que se plantea hoy, tal vez de acá a un par de años sea distinto. El otro punto que me surgía es, ¿quién va a ser el proveedor de las direcciones IP? Porque, bueno, puede ser direcciones IP que asigne IANA, IPv6, la pregunta es si se van a sumar IPv4 o algo que tengan que dar los RIRS. Me parece que eso me surgía cierta duda porque también puede generar ciertos requerimientos usando información no necesaria para obtener otro tipo de IPv6. Eso me parecía un tema importante también. Gracias, gracias por los comentarios. Solamente agregar que además de las asignaciones en más de la región, están también las asignaciones que yo creo que van a ser mucho más necesarias a futuro fuera de las regiones. En la creación de cada uno de los RIRS se establece qué región geográfica es la que asigna direcciones cada uno de los RIRS, pero no habla de nada de regiones que estén fuera de lo que ya está establecido. Digamos, por ejemplo, fuera de la tierra, cualquier dispositivo que se empiece a mandar para afuera y que requiera el uso de IP, digamos, o que esté conectado a internet, por qué no en el futuro, va a requerir una asignación y no hay nada claro que diga quién haría esa asignación. O sea, bajo la jurisdicción de que RIRS haría esa asignación. Y después, sobre quién proveería las direcciones a ese registro regional, el sistema ya existe y funciona, digamos, y no veo motivo por el cual modificar ese punto, digamos. Gracias. Hola. Después de Jorge Lidia ya no tendremos más comentarios. Estamos un poco corto de tiempo, así que Yanina, Alejandro y Jorge, Kevon y Abuelan, lamentablemente no vamos a dar espacio para ustedes. Disculpen. Igual el resto puede seguir haciendo los comentarios en la lista porque la discusión sigue abierta, así que por favor los que se quedan con una opinión pueden volver a hacerla en la lista. Bueno, Yanina Pensky de LACNIC, solamente para aclarar que el análisis de impacto que está publicado y que Nicolás toma algunos puntos, es simplemente con respecto a la idea que es lo que presenta Nicolás, que para tener un análisis de impacto completo necesitaríamos efectivamente la propuesta concreta que todavía no la hemos recibido. Esa aclaración nada más. Alejandro Guzmán, estoy en contra de la política y pienso que ni siquiera deberíamos seguir en la lista analizándola, debería ser abandonada porque no es parte del foro de políticas ni de la lista este tipo de cosas de un nuevo RIR. Hoy realmente no hay tantos problemas operativos ni siquiera administrativos para el asunto porque solamente citando dos casos, el del ACNIC y el de ARIN, el manual de políticas dice que las direcciones deben utilizarse mayoritariamente dentro de la región, pero no absolutamente dentro de la región. En el caso de ARIN dice que debes usar un barra 24 en tu región o un barra 44 IPv6 y el resto puedes usarlo en cualquier parte del mundo y que no tiene problema y de hecho los recursos cuentan para poder recibir más recursos después. O sea, que si alguien quiere hacer algo global, utiliza ARIN y listo. Entonces, realmente no hay problema que solucionar, no es el lugar adecuado y pienso que por eso no deberíamos ni siquiera continuar con la política en la lista. Si bien un punto es que si hay una organización que comenzó en la región del ACNIC que está creciendo mucho y necesitaría utilizar recursos afuera, el hecho de que diga que mayoritariamente en la región podría ser una restricción y quizás hacer una modificación de esa parte en la que se permite utilizar más recursos afuera, no mayoritariamente, para una región originada en el ACNIC, pero que creció en el mundo, podría ser interesante, pero el tema del nuevo RIR regional, global o interplanetario, como lo hayamos llamado, básicamente creo que no atiende ningún problema actual y aún en el futuro si hubiera una organización internacional o lo que fuera que estuviera fuera de la Tierra, aún así tiene una vinculación fiscal con algún país de la Tierra y básicamente en ese momento se podrá pedir asignación al RIR correspondiente. Sí, hola, Jorge Villa por acá. Bueno, ahorita Nicolás había comentado que igual se había discutido esta propuesta también dentro del ADRES CONCIP en la reunión que hubo en Puerto Rico, la reunión de ICANN, y bueno, solo es acerrar la información, es que bueno, estuvimos, se estuvo discutiendo aproximadamente una hora sobre esta propuesta y definitivamente no quedaba claro si era el contexto adecuado o no, porque precisamente, como bien decía Sofía, básicamente las políticas globales lo que pretenden es definir cómo IANA asigna los recursos numéricos a las distintas regiones, o sea, básicamente es eso. Y este tema que estás manejando, o sea, es la creación de una organización y yo creo que el canal es otro, o sea, ni siquiera los foros de política, o sea, el canal sería otro, presentar la estructura, o sea, como mismo se hizo cuando se creó LACNIC o cuando se creó AFRINIC, o sea, tendría quizás alguna otra formulación, pero yo creo que a través de los foros de política no vamos a llegar a ningún lugar, o sea, que no se habría que quizás pensarlo de otra forma y ver cómo llevarlo hasta ICANN, si es que, digamos, que serían los que tendrían la última palabra en este tema, pero tendrías que ir por otro camino. Gracias, Jorge, gracias a todos. De nuevo, yo no estoy convencido, o sea, estoy seguro de que no es exactamente el foro de política ese lugar, pero discrepo con que no sea un lugar donde se pueda plantear, digamos, porque en eso, digamos, yo le preguntaría a Lazo entonces cuál es el lugar, digamos, y le preguntaría a ICANN porque en el ICP2 se dice que tiene que haber de parte de la comunidad un fuerte apoyo para una iniciativa de esas. Entonces, probablemente no exista entonces el sitio donde se pueda discutir y por eso digo que no creo que sea algo que no se pueda discutir a nivel de políticas, digamos. Lo que sí estoy de acuerdo en que si hay definido claramente un ámbito y un canal, digamos, para eso, que de nuevo reitero que yo en la documentación que leí, que por supuesto que se me puede haber escapado mucha documentación, no está claro, no está estipulado claramente cuál sería el canal, sí cuáles son los criterios de decisión de ICANN, pero no el canal. Y esa fue la razón por la que me parece que de los foros públicos que tenemos para discutir estos temas, el de políticas es el que más se aproxima, digamos, para una discusión de este tipo, no es una discusión técnica, digamos. Jorge, el breve, por favor. No, no. O sea, mañana tenemos reunión del address council. O sea, que uno de los puntos, se lo voy a proponer a mis compañeros, a ver si alguien tiene alguna, o sea, una respuesta para poder darte y que puedas seguir avanzando con tu diseño, o sea, por el canal correspondiente. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a todos. Volvemos a las dos en punto, por favor, con las siguientes siete propuestas que quedan. Bueno, los invitamos a Iván Almuerzo, que está ubicado a la salida del lobby, y los pedimos por favor que estén a las 14 horas. Y a los participantes remotos agradecemos su participación. También les recordamos a los miembros del ACNIC que pueden registrarse para la asamblea. Gracias. Gracias.